En la empresa de recuperación de materias primas de Santiago de Cuba, tuvo lugar la tercera conferencia provincial del Sindicato de Trabajadores de Industrias en salud al aniversario 95 del natalicio del comandante Ernesto Che Guevara de la Serna, encabezado por la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias, Jacqueline Baños Torres, además de otros dirigentes del Comité Central y del partido, participando así los 44 delegados e invitados de todas las regiones y ramas industriales de la provincia. En el proceso orgánico, se debatieron importantes aspectos de la labor sindical y su contribución al impulso productivo en la industria cubana. Se enfatizó que la política genocida del gobierno norteamericano incida directamente en el sector, al impedir la entrada de materias primas y tecnología de avanzada, dificultando así la comercialización. Si nos montamos en este barco, hay que permanecer en el barco. Y yo no me puedo sentir contenta con tener un trabajador en mi organización que no esté afiliado. Hay que sentarse con el trabajador, hay que ver qué pasa, porque a veces falta orientación. Aquí todos estamos claros que estamos viviendo en momentos difíciles, pero no solamente difíciles por la economía cubana, difíciles por el embate del enemigo que está tratando de desmembrar, está tratando de destruir, está tratando de coger el edificio y llevarlo hasta los cimientos de toda la historia que tiene este país y esta revolución. Y nosotros, los dirigentes sindicales, no lo podemos permitir. Se actualizaron además sobre cómo cerró el primer semestre del año en el cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos por los afiliados en las reuniones de los centros laborales y empresas. Se evaluaron las causas de las dificultades que persisten, los logros obtenidos y las acciones que contribuirán al desarrollo económico del sector. No se desecha ningún tipo de solución por sencilla que sea de ningún trabajador. Nada, lo más sencillo, lo más simple, se aprovecha. Hemos aprendido a impulsionar en todas las posibilidades que nos da el territorio. No metemos en el hospital provincial, no metemos en el agropólico, no metemos en todas las zonas estas de barquillo, recuperando allí las piezas para hacer máquinas, para fabricar caramelo, galletas, amasadoras, para pan, para transformar la yuca en diferentes tipos de cosas y carabazas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el retome con todo eso? El deseo de sobrevivir, el deseo de hacer, el deseo de no rendirnos. Los participantes se pronunciaron por impulsar la innovación industrial y lograr en sus colectivos soluciones a las problemáticas, así como motivación y mejor atención al hombre como vías para lograr mayores resultados productivos. La jornada culminó con la realización de la Asamblea de Renovación y Ratificación de Mandatos en las secciones y buros sindicales. Vicente Urgeyes e Irina Portuondo Miguel, Canal Cubano de Noticias.